¡Ey! Como ya se sabe, el próximo 29 de octubre habrá jornada electoral, pero ¿las campañas de los candidatos a las alcaldías, gobernaciones, asambleas y ediles han sido accesibles para las personas sordas y que ellas reciban la información? Sobre este tema se hablará en el próximo Instagram Live. Además, se compartirá sobre la importancia de votar de manera consciente. Tendremos como invitado al director general de Penascol, Henry Mejía. Esta transmisión es el próximo jueves, 26 de octubre a las 7 y media de la noche. Será un espacio en lengua de señas colombiana. Ustedes pueden participar compartiendo sus opiniones, ingresando al espacio como una videollamada o en los comentarios.